Hola amigos que bien ya están aquí bienvenidos Bueno lo prometido es deuda me pidieron mostrar la colección de Sunrix de Disney Series Pero antes de empezar quiero hacerles una atenta invitación en mi canal Estíbanse de Héctor Crew Toys es un canal de coleccionismo Mi nombre es Héctor Castañeda, creanme que tengo mucho contenido que mostrar Espero que sea de su agrado y lo disfruten en familia Y bueno, empezamos Ok, empecemos hablando de Sunrix Como les mencioné en la colección de Cartoon Mania Sunrix es una marca de dulces en México que se fundó en el año 1986 Y su nombre viene de la abreviación de Sun Ricos Dulces Y para el año de 1993 sacaron la colección de Disney Series Amigos que crean, encontré el comercial, les muestro una parte Descubre con Sunrix tus personajes favoritos de las caricaturas de Disney Esta famosa cajita sorpresa incluía una figurita de las caricaturas de moda de ese entonces También traía una gran variedad de dulces como la paleta Tix Tix, las abejitas, los vooducubos, la paleta voodupop, el pico rico y los chicles bombius Son de los dulces que yo me acuerdo, probablemente me falte alguno Además, te daban la oportunidad de ganar un carro Así es, y te salía la figurita dorada Nunca supe de alguien que se ganara el carro Probablemente nos chamaquearon a todo Bueno, ahora nos despedimos del maguito Sunrix E iniciamos con la colección de Disney Claro, empezando con el personaje principal Donde la magia de la imaginación y creatividad surgió creando un coloso de la animación Y ahora, un fuerte aplauso al ratón que hizo de los pantaloncillos rojos, los zapatos amarillos y los guantes blancos Un atuendo clásico ¡Mickey Mom! ¡Muchas gracias! ¡Hola a todos! ¡Me alegra verlos! ¡Esta será una noche que no olvidarán! Bueno amigos, les presento al ratón más famoso del mundo ¡Mickey Mouse! Quien fue creado el 18 de noviembre de 1928 Cuenta la leyenda de su origen Que Walt Disney lo dibujó mientras viajaba en tren junto a su esposa Originalmente, él le puso el nombre de Mortimer Pero ella le pidió cambiar el nombre a Mickey Sin embargo, el verdadero creador fue Uwe Earth Ewerks Quien, por petición de Walt Disney Fue creado Y lo único que se le atribuye a Walt Es la voz, la personalidad y carácter de este personaje Ahora les presento a su novia ¡Hola Minnie! ¡Oh Mickey! ¡Esperé por esto toda la semana! Ella es Minnie Mouse La eterna novia de Mickey Mouse Su verdadero nombre es Minerva Mouse Quien hizo su debut el 15 de mayo de 1928 Pero realmente alcanzó el éxito hasta su tercer episodio El vaco de vapor, Willy La siguiente figura es el mejor amigo de Mickey Mouse Se trata de su mascota, su mejor amigo, Pluto Quien hizo su debut el 18 de agosto de 1930 Y es quien protege y ha rescatado de apuros a Mickey Mouse Y a sus amigos ¡Hola Pluto! ¿Quieres traer el periódico? La raza de Pluto es un sabueso labrador Pero ahora, hablemos de mi personaje favorito Así es, se trata del pato Donald Claro que sí, Donald Este famoso pato tiene su debut el 9 de junio de 1934 Su personalidad es noble y alegre Hasta que algo le sucede y arruina su día Provocándole una cólera y temperamento ardiente A él le encanta hacerle bromas a sus sobrinos Y se divierte mucho, aunque después lo pongan en su lugar Algunas veces logra controlar su furia, pero otras no Esto le atrae desventajas y ventajas Sin embargo, algo positivo es que esto le ha ayudado en momentos de necesidad Logrando superar sus miedos con coraje y astucia Para proteger a sus sobrinos, novia, amigos y a sí mismo El pato Donald es un gran amigo de América Latina Lo podemos comprobar en la película Los Tres Caballeros Donde él festeja su cumpleaños viajando a países como Brasil, Chile, Uruguay, Argentina y México Haciendo mención de tradiciones y costumbres Junto a sus amigos, José Carioca y Panchito Pistolas Un dato curioso es que esta película se filmó en el año 1944 Cuando la Segunda Guerra Mundial estaba en pleno desarrollo Actualmente el pato Donald tiene dos series donde él sale como protagonista La primera junto con sus sobrinos, la cual es Quack Pack Y la segunda es con sus compañeros de Los Tres Caballeros La cual se llama La Leyenda de los Tres Caballeros Las cuales podemos encontrar en la plataforma de Disney Plus Ahora les presento a su novia La dueña de sus quincenas, su chiqui baby Ella es la pata Daisy, también conocida como Donna Duck Tuvo su debut el 7 de junio de 1940 También tiene el mismo temperamento que Donald, pero ella es más sofisticada Ella es hermana del padre de los sobrinos de Donald Por consiguiente, ella también es su tía Bueno, pasemos a la siguiente figura Les presento a... Les presento a Goofy, también llamado Tribilín Su primera aparición fue el 25 de mayo de 1932 Su personalidad es torpe, lo cual le atrae muchas catástrofes Ejemplo como cuando cae un vacío y hace su famoso grito También ya tuvo su propia serie, inclusive una película La tropa Goofy, en el que él y su hijo Max Goof pasan por diferentes aventuras Este personaje ha originado una gran controversia Ya que tiene rasgos de perro, como Pluto Sin embargo, él sí habla Fue hasta el 2019 que Disney puso fin a este debate Afirmando que así es un perro Un dato curioso es que el director George Lucas de Star Wars Confesó que se inspiró en Goofy para creer al personaje Jar Jar Binks Bueno, estas son las principales figuras fundadoras de esta prestigiosa marca de animación Ahora les presento la siguiente colección de una de las series más icónicas de los años 90 Si peligro es, hay que llamar a los héroes sin temor Chip, 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 Chip y Dale, rescatadores Se trata de la serie de Chip y Dale al rescate En inglés era Rescue Rangers La cual se estrenó en el año de 1989 Les presento a la ardilla Dale Gracias Dale Y a su hermano Chip También fueron conocidos como Chip y Chop en España Realmente su debut fue en el año 1943 En un corto donde molestan a Pluto Ella es Gadi Una joven ratón hembra De la cual están enamorados Chip y Dale Ella es la piloto, inventora y mecánica del equipo Él es Monterrey Jack Y para sus amigos Monty Es un ratón australiano Amante de la aventura Y adicto al queso También tenemos a Zipper Una pequeña mosca verde que se da a entender mediante zumbidos Y solo Monty puede traducirlos Y por último tenemos al principal antagonista de la serie Al gato Malacara Es un gato mafioso que tiene una banda de secuaces Que siempre hacen el trabajo sucio por él Pero los rescatadores siempre terminan destruyendo sus planes Corto informativo Hola amigos Pero como, todavía no sabes cómo suscribirte No te preocupes, yo te enseño En el buscador de YouTube escribe el nombre de mi canal Este es el bueno Ahora, ahí donde dice suscribirse dale click Enseguida selecciona alguno de mis videos Y regálame un like No se te olvide también activar la campanita de notificaciones Para que te lleguen alertas cuando suba nuevo contenido Muchísimas gracias por tu apoyo Ahora continuamos con nuestra transmisión Voy corriendo Sin detenerme Un amigo voy a ver Es muy divertido Es mi gran amigo Es Winnie El gran osito Ahora es el turno de Winnie Pooh La es maestra de las figuritas Empezamos con Igor Él es un burrito de peluche triste y solitario De este otro lado también tenemos a Tiger Hola Soy Tiger Es un tigre de peluche que le encanta saltar con su cola También tenemos a Puerquito El mejor amigo de Winnie Pooh Y con ustedes el protagonista Winnie the Pooh Hola amigo Te traje un poco de miel Muchas gracias Pooh No te hubieras molestado Bueno déjenles platico un poco de él Winnie the Pooh fue creado por Alan Alexander May De origen británico Su primera aparición fue en el año de 1924 En un libro que se llamó When We Were Very Young En español es cuando nosotros éramos muy jóvenes Alan May se inspiró para crear a este personaje y sus historias Viendo jugar a su hijo Quien se llamaba Christopher Robin May Así es como en la caricatura Quien tenía un oso de peluche cuyo nombre era Winnie Y a su vez su hijo le puso ese nombre porque Vio una osa en el zoológico de Londres que también se llamaba Winnie De esta colección de Sonrix solo fueron 4 figuritas de la serie Winnie Pooh Me hubiera gustado que fueran más Ya que existen más personajes como Buo, Topo, Christopher Robin, Kangoo y Rito Pero bueno es momento de despedirnos de Winnie Pooh y sus amigos Para presentarles la siguiente colección Muy bien ahora es el turno de los aventureros del aire También conocidos como Tailspin Y se traduce al español como cuentos aéreos Fue una serie animada adaptada con personajes del libro de la selva Quienes describían sus aventuras volando Les presento a Baloo con su uniforme de piloto El vuela un hidroavión A quien le puso el nombre del ganso El cual está inspirado en un avión real El hidroavión anfibio Truman G-21 Goose El es Kid Nubarran En inglés Kid Cloud Kicker Es un oso huérfano que se unió primero a los piratas Y después cambió de bando para unirse al equipo de Baloo Ella es Molly Cunningham Es la hija de Becky Cunningham La administradora de servicios aéreos Baloo De este lado tenemos a Louie El mejor amigo de Baloo en la serie Si recuerdan en la película del libro de la selva Él era un rey que vivía en un templo Mantente alerta amigo Nunca se sabe cuando saldrán esos molestos piratas De entre las nubes disparando contra nosotros Pi-pi-piratas Estos amigos de Baloo no me sirven No tienen dinero Tienen mal aliento Y sus mamás los visten con ropa ridícula No le hagan caso Este pirata es Don Carnage El antagonista de la serie Listo Pasemos a la siguiente colección ¡Aventureros del aire! ¡Aventureros del aire! ¡Aventureros del aire! ¡Aventureros del aire! ¡Muchas aventuras hay en Pato! ¡La mía con los chicos malos! ¡Excelente! Ahora es el turno de Patoaventuras Llamados en inglés DuckTales Debutando en el año de 1987 Produciendo 100 episodios Hasta el año 1990 Les presento a Joe McQuack El piloto privado de Rico McPato Es un aviador capaz de realizar hazañas imposibles Y ha sobrevivido en numerosos accidentes Y que años más tarde apareció Como un personaje principal En la serie del Pato Darkwing De este lado tenemos A Ciro Peraloca En España fue conocido como Un genio Tarkoni En Chile como Giro sin tornillos Y en Estados Unidos como Giro Giro Luz Quien es un inventor un poco distraído Y a menudo construye máquinas para Rico McPato Pero algunas veces sus inventos no salen bien Les presento ahora a uno de los antagonistas Los chicos malos En inglés fueron conocidos como Los Beagle Boys Y en España le pusieron los nombres de Boy Dijiste la once Eso escuchó muy feo disculpen Pero así le pusieron el nombre en la madre patria Estos personajes Son una gran familia De perros Que son criminales Y cada uno trae un número de placa De prisionero Son muchos personajes Y cada uno tiene su propia personalidad Pero lo que tienen en común Es que todos Han intentado robarle a Rico McPato Pero han fallado en el intento Ahora les presento A otra de las antagonistas Ella es mágica También se le conoce como Mágica de Spell En Estados Unidos Magia Roja En México Mágica de Hechizo En España Y la Bruja Amelia En Chile Ella es una bruja Cuyo principal objetivo Es robar la primera moneda De 10 centavos Que se ganó Rico McPato Para derretirlo en un volcán Y convertirlo en un poderoso Amuleto mágico Capaz de otorgar El toque de midas O sea convertir cualquier cosa En oro a su alcance Ahora les presento El pato más rico De Patolandia El es Rico McPato También conocido como Tío Rico En inglés Scrooge McDuck En España Lo conocieron como Gilito McPato Gilpato Y Tío Gilito Y en Argentina Como Tío Patilludo Este famoso pato Está inspirado en un personaje ficticio Del libro Un Cuento de Navidad De Charles Dickens Específicamente En A Vinicius Scrooge Yo soy el pato más rico del mundo Su primer trabajo Fue de Limpia Botas En el cual le pagaron Con una moneda De 10 centavos La cual guarda Con mucho orgullo Y es un símbolo de éxito Ya que tiempo después Él se convierte En billonario Ella es Rosita Y es nieta De la señora Bickley Vive también En la mansión De Rico McPato Este personaje Ha cambiado mucho Anteriormente era conocido Porque era muy delicada Y frágil Y ahora es muchísimo más fuerte Y ágil En la nueva serie De Pato Aventuras Y con ustedes Los sobrinos Hugo, Paco y Luis En Estados Unidos Fueron conocidos como Huey, Duy y Lui En España como Juanito, Jorgito y Jaimito Y en Argentina como Huguito, Dieguito y Luisito ¿Eres nuestro tío? ¿Qué edad tienes? ¿Cuánto tienes? ¿Qué tienes contra el tío Donald? ¿Tú ese tenedor es de plata? ¿Puedo tomarlo? ¿Por qué no nos visitas? ¿Por qué eres viejo Y no puedes moverte? Nos debes muchos Regalos de cumpleaños Tú eras importante tío ¿Qué pasó contigo? ¡Picli! Bueno amigos Llegamos a la parte final del video Espero les haya gustado mucho Esta es la colección de Sunrix Disney Series Son 30 figuras diferentes La mayoría de las caricaturas De estos personajes Las podemos encontrar En la plataforma de Disney Plus Con excepción de los aventureros Del aire Sinceramente no sé Por qué no están Si les gustó mucho el video Regálenme un like Y compartan Para que llegue a más gente Que le gusta este tema O para recordar viejos tiempos Y para las personas Que por primera vez Están viendo mi canal Los invito a suscribirse Para que siga subiendo Más contenido O si ustedes gustan Ver un contenido en especial Escríbanme en los comentarios O ayúdenme Con la siguiente dinámica Si quieren ver un video de carritos Pónganme un emoji de un querrito En el caso de colecciones Como Sunrix Ricolino Marinela Pónganme un caramelo Un dulce Para los que prefieran dinosaurios Pónganme un dino O si les gustan las figuras de acción Pónganme un chango Bueno amigos Ahora sí me despido Esto fue EctoCrew Toys Los espero en el próximo video Con los mejores coleccionables ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!